La diferencia de edad en una pareja es uno de los retos más grandes que existen entre un hombre y una mujer que deciden formar una familia. En primer lugar, por las críticas y comentarios sociales. Depende el caso, yo creo que hay muchas parejas que funcionan dependiendo las diferencias de edades. Yo creo que en lo que una pareja que vive a esta diferencia de edad se tiene que enfocar es en hacia dónde van como pareja, qué es lo que cada uno busca de la visión de la pareja con la que están. Yo creo que eso es lo más importante y sobre todo la madurez de cada uno dependiendo también a lo que se quieren enfocar en la pareja. Actualmente tanto la mujer como el hombre pueden tener una pareja 10 o 20 años más joven y funcionar correctamente. Sin embargo, el camino no es fácil y debe de ser claro en lo que al futuro se refiere. También es un problema social porque lo que comentábamos de cómo a veces es mal visto que una mujer grande tenga una pareja joven. Entonces ahí es también cuestión de acoplarse a esa presión social o esa crítica social o familiar muchas veces a lo que nos podemos enfrentar con una relación así. La sociedad moderna ha ido cambiando. Ahora la diferencia de edad es un tema común. Sin embargo, como en todas las parejas existen problemas y deben resolverse, sobre todo lo relacionado con los hijos y la estabilidad económica. Una jovencita que empieza con un hombre de 40 y que es un hombre que ya tuvo una vida y ya ha tenido hijos. Entonces ahí es una cuestión también de dejar muy claro desde el principio cuáles son las situaciones que hay dentro de lo que se van a enfrentar en la relación. Y sobre todo lo que te decía, la visión que tiene cada uno hacia el futuro con esa persona. Tener 10 o 20 años de diferencia en la pareja suele ser un reto especial que puede resolverse con el diálogo y la comprensión. Para Hola California es Ada Mitre.